En estos momentos, un hombre de 35 años de edad se encuentra al borde de la muerte, luego de que sujetos a bordo de un vehículo lo arrojaran maniatado, embolsado y con dos disparos en el cráneo sobre calles de la colonia Balcones del Rosario en Tonalá. El hombre lucha por su vida al interior de un puesto de socorros, mientras que de los causantes de este intento de homicidio, solo hay datos de que estos huyeron a bordo de una camioneta sin que hasta el momento haya mayores características que ayuden a su localización. Para conocer todo lo ocurrido sobre este hecho, te invitamos hoy en punto de las 11 de la mañana a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá del lunes a sábado. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!